¿Qué es la deuda de los estados? El gobierno federal rescataría a aquellos estados que están improblemados, actualmente hay que preguntarle al actual secretario de Hacienda, me parece que es un acto de responsabilidad de que los estados asuman su deuda, su responsabilidad y que maneje niveles de deuda responsables. Ya conocemos la historia de Morera, 34 mil millones de pesos contratados con documentos apócrifos, mintiendo, engañando a la gente, espero que esto tenga consecuencias y que sirva de ejemplo al resto de los estados del país. Me preguntaba usted la tercera de... Si es usted el candidato de Hacienda, ¿cree que siente seguro de ganarse? En democracia no puede haber seguridad de nada, nadie puede asegurarse ganador y tampoco nadie puede asegurarse perdido. En democracia es competencia y en la democracia se trata de salir a competir. El Partido Acción Nacional tiene buenas posibilidades de ganar la presidencia de la república, estoy absolutamente convencido de eso. Hoy hay más mexicanos gobernados por el PAN que hace seis años, lo que muestra que el Partido Acción Nacional es una alternativa que da resultados y que gana la simpatía de la sociedad a la hora de ganar una elección. Las encuestas, las encuestas son muy útiles, son muy valiosas, pero las encuestas no necesariamente sirven para predecir el resultado de una elección. Y ahora sí que a las pruebas me revito, las encuestas decían que él iba a ganar la vestida Fox, y no pues sí. Las encuestas decían que Santiago Pili iba a ganar a Felipe Calderón en la interna de UPA hace seis años, y no pues sí. Las encuestas decían que Andrés Manuel Obrador iba a ganar a Felipe Calderón hace seis años, y tampoco fue así. De manera que, pues más bien, la evidencia apunta a que las encuestas no necesariamente apuntan en la dirección de la interna de UPA.